El sistema meteorológico nacional anuncia que para este día hay un 10% de probabilidad de lluvias. Vamos a conocer más detalles en el reporte del tiempo. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. El pronóstico del clima para hoy marca temperaturas en Reynosa máxima de 28 grados y mínima de 17 grados centígrados con un 10% de probabilidad de lluvias. Muy parecido en McAllen y el Valle del Sur de Texas, el clima se presenta con temperaturas máximas de 82 grados Fahrenheit y mínima de 62, 10% de probabilidad de lluvia. Mientras que en Río Bravo y Progreso, el termómetro marca este jueves 28 grados centígrados como máxima y una mínima de 19, 10% de probabilidad de lluvias. Para HCN Ángeles Hernández.